Hola que tal, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a que hora vean este video. Con esta imagen vamos a iniciar el video del día de hoy con la imagen del Cuauhtémoc, en la Glorieta o la zona de Cuauhtémoc a la salida norte de Culiacán. Vamos a hacer un video de el Boulevard Madero. Vamos a seguir tomando, aquí tenemos, miren, la estatua de Cuauhtémoc, apuntando hacia el norte, ¿cómo se dice? Para allá, la salida, miren. Todos, todos los que vivieron aquí, que tienen mucho tiempo, que no. Bien, se han de acordar que anteriormente en esta, en esta glorieta estaba una fuente con una canasta en forma de canasta de básquetbol. Todo el mundo lo recordará. Y aquí venimos comenzando ya. Cuando tuviera un saludo, antes que nada, un saludo a mis 212 suscriptores. Muchas gracias, Rosa. Gracias por, por apoyarnos. Esperamos que les guste todo esto que hacemos. Para que nos sigan apoyando igual o, o más o como se pueda. Recuerden, para ustedes todo esto es gratis. Aparte que lo hacemos con todo el gusto del mundo. Y todas las ganas. Ojalá que, pues que, que nuestros videos les hagan recordar o, o vivir, volver a vivir tiempos que, que, que ya pasaron, ¿no? Muchísimas gracias. Aquí está muy grande enicio. Vamos a entrar aquí. Aquí mero comienza el boulevard Madero. Aquí mero se me movió. Pero, mero. Está un poquito fello ya la calle, pero... Aquí vamos. Esta avenida que vamos a, a la cual vamos a llegar, es la avenida Nicolás Bravo. Que, en esta ocasión, la vamos a, a grabar también. Y aquí, en este crucero, a la derecha, comienza, el boulevard Leiva Solano. Que ya lo tuvimos para ustedes. Ya lo subimos. Pero, por si me lo había visto, como quiera, le dejamos la libra para que, para que lo vean. Y si lo quieren volver a ver, pues está bien, ¿sabes? Ya sabes, casa, algún lugar que quieran, que sabemos, para recordarlo, o para conocerlo, mándenos un mensaje, en la manera de lo posible, lo, estaremos grabando. Para todos ustedes. Este es el boulevard Madero, termina, allá en la entrada, en la calzada que va, a la entrada sur de Culiacán. Al termina, no es largo. Es eso. Relativamente corto. Aquí vamos a llegar a... Ah, no. Todavía falta. Pensé que íbamos llegando a la escuela Dr. Ruperto L. Paliza. En esa escuela, les cuento que yo estuve en la primaria. Aquí también. Aquí está. La escuela Dr. Ruperto L. Paliza. Ay. Por uno de sus penúltimos salones, estuve yo. Como en el penúltimo. Luego vamos a llegar al Auditorio Benito Juárez. Este es el Auditorio Benito Juárez. Este es el Auditorio Benito Juárez mía. El mercado y todo. Ahí se concentra, pues, todo el comercio de Culiacán. Y aquí ya, a los cuadritos, llegamos a la avenida Álvaro Obregón, que también ya, ya se los grabamos, pero como quieras se los volvemos a poner, para los nuevos suscriptores o los nuevos visitantes. Este es el hotel ejecutivo, así se llamaba antes. Era uno de los hoteles de... de lujo, creo que fue el primer hotel de lujo. No, no, la verdad no. Todavía no vivía yo en ese entonces. Este es el valor. En este lugar, ya para terminarlo, pues, para terminar de recorrerlo, ahí se concentran todas las bandas, todas las bandas de música, o la mayoría, las bandas de música, las tamboras de culiacán, y lo que es el mariachi. Aquí no, no, no hay mucho mariachi. Sí hay, ¿no? No para tocar algo. Pues, obviamente, la banda es lo que, lo que hay más. Acá, miren, acá, esta es la escuela Manuel Ávila Camacho. Conocida como la escuela tipo. Ahí, ahí la toma. Para que, la ganamos así como muy... ¡Ahí está! Para que, para los que no la... alcanzan a ver bien, bien, sigue igual, sigue igual. No ha cambiado nada, como la escuela Alisa. Si acaso los colores. Aquí seguimos muy temprano, en domingo. Nos gusta ir temprano, porque no hay mucho tráfico, y así, se puede ver un poquito mejor todo. Miren, aquí, ya vemos que se van concentrando mariachis, tambores. Estos mariachis, a qué lado, miren. A qué lado, acá hay más. Están todas las bandas y tambores de culiacanes. Aquí lo vamos a... Aquí lo vamos a... de frente a los chilenos, lo vamos a parar un poco. Se avisan todas, todas. Se van concentrando. La mayoría tiene sus oficinas. Aquí, este pedazo. A todo este sector, se le conoce como la caseta 4. Ya los que vieron aquí recordarán. La caseta 4. Y en este sector, en este pedazo, aquí se concentran... Muchos grupos norteños. Que se les conoce como... Chirlines. Son muy conocidos. Y, pues, aquí vienen y nos contratan. Todas las noches están ahí. Y ahorita, pues, están solos. Porque ya ellos se acaban de ir. Pero trabajan toda la noche. Aunque ahorita, con lo que estamos pasando, la verdad, no sé si haya... No creo que haya mucho trabajo. Es decir, lo de la caseta 4. Llamaban así porque... Como en los años 60, se empezaban a instalar casetas de policía. Y en este sector, se instaló la caseta número 4. Y así se le conocía este sector. Como la caseta 4. Porque... En estos lugares... En aquellos entonces... Como era ya las orillas de Culiacán... Pues estaba... Casi, casi como la... Como la zona roja. Y, pues, por eso era la visibilidad. Bueno, amigos. Pues ya terminamos el Boulevard Madero. Esto ya... Carretera Santa Lona. Nomás para despedirnos. No sin antes agradecerles de nuevo... Su preferencia. Su visita. Su like de antemano. Si puede, comparta. Y activa la campanita. Muchísimas gracias. Gracias. 1212 suscriptores. Que tengan muy buen día. Muy buena noche. Muy buena tarde. Cuatro de Vembre. Muy buen día. Muy buena tarde. Y buena noche. Ok. Gracias. Nos despedimos. Y hasta la próxima, amigos. Nos despedimos con un pedacito de... El... Cafetera... Boulevard que va... A Santa Lona. Hasta la próxima. Chau.